Hola YouTube, me digas que recuerda a quien gana Login de KVD o Login de KVD, pero déjame hablar con los comentarios, por YouTube por favor toma like, soy KVD, tú que te gusta, porque en la YouTube tú me querrás, quien gana Login o contra Login de KVD, más en YouTube, te veo y te veo, bye.